El Complejo Diario El Tribuno A continuación lo realizarán por Horizonte S.A. Marcelo Romero En nombre de la provincia y de las autoridades invitamos al señor Gobernador, doctor Juan Manuel Urtubey al señor Vice Gobernador, señor Miguel Ángeles Bueno, hace 16 años abrimos a tu nombre la Fundación Roberto Rovero Siguiendo tu camino, un ejemplo con formación y oficio Dándote posibilidades a todos los salteños Perdón De lograr metas con esfuerzo y solidaridad Que fue lo que nos enseñaste siempre Ayudar al que no tiene y al que tiene también Te agradecemos todo lo que nos viste y nos enseñaste Sobre todo tu capacidad de trabajo increíble y tu humildad Te queremos y te extrañamos Hasta siempre, papá Gracias a todos Querida nena, querida familia Romero Queridos amigos de toda la geografía salteña y del país La democracia funciona, permítase ver la figura Como un alto horno y al rabio Poco a poco Pero sin pausa va colando lo noble Así sucederá invariablemente con la corrupción Y en los jóvenes quedará la forja de ese acero Para el futuro soñado Gracias Roberto Gracias Tigre Fuerza vital Lealtad, lealtad y siempre lealtad Fuerte abrazo compañero Y de corazón a ustedes Muchas gracias por la atención